Hoy es el gran día en donde va a salir el hospital, la verdad es que estoy super feliz. Oigan, ya estamos llegando. No me imaginé que esta iba a ser la última visita que hago todos los días. Polinesios, quiero decirles que ya se subió el video donde mi hija llega a casa, bueno, sale del hospital y ya está con nosotros. Primero que nada, ahí también ya revelo el nombre de mi hija y también conoce a sus tíos y sus abuelos, o sea, a mis hermanos y a mis papás. Se conocen, ellos conocen a mi hija. La verdad es que es un video muy hermoso y de verdad muchas gracias por todo este proceso que me estuvieron acompañando. Fue bastante difícil para mí, pero la verdad es que el día de hoy estoy muy feliz viviendo este momento y disfrutando como cada proceso que estábamos viviendo juntas. Y pues eso quería compartirles, polinesios, que estoy muy, 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 muy feliz. Vayan a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!